Sin agua, sin electricidad. La nueva estrategia del Kremlin de bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas ha sumido un poco más en la miseria buena parte del pueblo ucraniano. Los más afectados son los que viven en zonas devastadas como aquí, en Kupyansk. Pero el invierno acecha a todos por igual. Todo empeora rápidamente, explica el portavoz de los servicios de emergencia de Ucrania, Oleksandr Gorunsi. La situación es crítica. Los bombardeos rusos han dejado sin suministro eléctrico a 1.162 asentamientos, incluidas algunas localidades de los territorios ocupados. Por primera vez en varias semanas, Rusia afirma haber logrado avances en la región de Kharkov, donde sus fuerzas habrían recuperado el control de una localidad que abandonaron a principios de septiembre. La nueva oleada de ataques rusos ha destruido en ocho días el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania. Y creado una situación crítica en el país. El papel que juegan los drones suicidas de fabricación iraní es fundamental para la estrategia rusa. Rusia niega haber utilizado estos drones. Irán niega también haberlos suministrado. Sin embargo, han sido filmados en repetidas ocasiones, recuperados los restos de los que han caído, y los expertos no tienen dudas con respecto a su origen.